Pues arrancando esta edición de Enredando Vamos a hablar primero de videojuegos Y vamos como siempre Con el referente Bueno, ya sabéis Cómo va esta movida Me llaman referente por aquí Yo prefiero llamarte referente Que es especializada de videojuegos Es que es mejor Es que es mejor, dile a Íñigo Que no tiene ni idea Para la temporada que viene quiero el doble de sueldo Yo te prometo Mira, no te lo voy a duplicar Te lo voy a triplicar Aquí facturamos Gente, por favor, suscríbanse al tweet Suscríbanse al tweet En fin Vamos a hablar hoy de un videojuego Que simplemente leyendo el título Me ha recordado A Íñigo le han venido Le ha venido la nostalgia Le ha venido ahí el uy Le ha pegado en la patata A un juego, de hecho, que yo no pude Lo empecé Lo intenté ahí y tal Pero no pude ni siquiera pasar ¿El monkey es plan? No Ni siquiera pude pasar de los primeros 15 minutos Porque para mí era demasiado ¿Qué será de mi juventud? Sí, sí Efectivamente Vamos a hablar de Half-Life Algún día llevaremos a Mike la Gaming Room Para que hable de sus cositas De cuando él era joven No sé Vamos a hablar de Half-Life Vamos a hablar de Half-Life Pero no del Half-Life Del Half-Life El primero, el de 2006 Sino que vamos a hablar de Half-Life Alyx Alyx Pero primero, Íñigo, quiero que me cuentes tú tu experiencia con el Half-Life ¿Qué pasó? Bueno, pues que cuando el primer bicho se me tiró a la cara Dije, esto no es para mí Amigo Básicamente Vale, pues O sea, el principio Además, lo intenté jugar como dos o tres veces Y al principio me acuerdo bastante bien de él Del laboratorio Del recorrido de la entrada Del primer experimento que hacen que sale mal Y ¡Pum! Bicho en la cara Ahí ya no O sea, ahí ya dije De hecho Eso lo hace eso porque el Half-Life lo regalaron Cuando hubo el aniversario de Valve y tal El Half-Life, el 1 Lo regalaron en Steam Yo tuve el Half-Life Si no recuerdo mal Porque me compré una caja Una caja Donde venía un código del Counter-Strike 1.6 ¡Sí! ¡Qué maravilla de juego! ¡Pues Dios! De hecho, tengo esa caja por ahí Algún día la voy a ver Habrá que traerla para ponerla aquí En el expositor Y aparte de eso Me regalaban el Half-Life El Rocketer o no sé qué cosa Y los paquetes de Valve De Valve Y era... Pues en fin No fue para mí También es cierto que de eso Salió Bastante del lore de Portal Y Portal es un juego maravilloso Y estupendo En el que no te tiran bichos en la cara Bueno Digamos que yo tengo La manera perfecta entonces De describirle esto Íñigo, a ti te salta un bicho en la cara En tu pantalla Sí ¿Qué me dices si te saltase un bicho en la cara? ¡En tu cara! Con la capa Bienvenido al primer juego de Half-Life VR También te digo Me cago en Valve Es decir Half-Life O sea, es que esta gente No sabe contar hasta 3 Half-Life Después vino el Half-Life 2 Ajá Y después Y esto está en medio Y después han dicho ¡Vamos para atrás! No, el 3 No, no Como el Portal 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 2 Y aquí nos hemos quedado El Half-Life Es, para quien no lo haya entendido Un videojuego de disparos en primera persona Sí En este caso Muy en primera persona Demasiado Desarrollado y publicado por Valve Lanzado el 23 de marzo Del 2020 Full pandemia Hablamos ahora del Half-Life Alyx Alyx Correcto De esta entrega Se trata del primer videojuego De la serie Half-Life Desde el lanzamiento De Half-Life 2 Episode 2 Válgale redundancia Eso es Half-Life 2 Dos puntos Episode 2 En 2007 Y tiene lugar cronológicamente Entre efectivamente Half-Life y Half-Life 2 Como dato curioso Half-Life Alyx Nominado al premio BAFTA De mejor videojuego O sea De videojuegos Al GOTY Efectivamente Y muchísimas otras Nominaciones que ha recibido Principalmente porque es uno De los mejores juegos VR Se considera uno de los mejores juegos VR De hoy Y efectivamente Ganador Al videojuego de disparos En primera persona Y al videojuego de aventura Creo que de los GOTY De los Game Awards Es un juegazo Yo lo tengo Me lo pillé Cuando me mandaron Las VR Cosa que también La conseguí de manera gratuita En Diego Sandino Como mencionábamos En su momento Bien Y lo he pasado muy mal Yo también Que te conste Yo también lo he pasado muy mal Que te venga bichos en la cara De momento O sea Iba a decir No me han caído bichos en la cara Falso Falso Pero sí que Es estelita Porque Os voy a ir explicando poco a poco Respecto al lore Por si alguien no ha jugado Previos Half-Life Que es mi caso Yo pregunté en su momento Oye ¿Tengo que jugar a algo Antes de jugar a esto Para entender cómo funciona? No En principio no Si entenderías mejor Pero no hace falta Trata la historia en este caso De una lucha imposible Contra una cruel raza alienígena Conocida como La Alianza Jugamos como Alex Vance Va a la redundancia del título Que se presenta como La única oportunidad De supervivencia de la humanidad Desde el incidente de Black Mesa En los anteriores Half-Life El control de la Alianza Sobre el planeta Se ha fortalecido A medida que acorralan A los habitantes Que quedan en las ciudades Entre ellos Se encuentran Algunos de los mejores científicos De la Tierra Tú y tu padre El doctor Eli Vance A pesar del control Ambos habéis continuado Vuestra investigación Y actividad científica De manera clandestina Respecto a jugabilidad Esta es el mayor meme De todos Te van advirtiendo Por ejemplo En determinados En determinadas zonas Tienes Por poner un ejemplo absurdo Lo que decía Inigo De que te salten los bichos A la cara Tienes bichos en el techo Tú ves que hay tentáculos Colgando Y es como por ahí No puedo pasar Porque me cogen Me cogen Y me tiran para arriba Y ahí sí que tienes Una cinemática muy bonita De como el tío te come Te come la cabeza Y no es coño Que bien Es bañable Y de hecho Y de hecho Los bichos Contra los que te tienes que pegar Y los que tienes que disparar Principalmente Porque tu arma Es una pistola Son bichos O sea son personas A las que les ha caído un bicho en la cabeza Les ha comido el cerebro Y por ende ahora son zombies Es muy de coña Y a esos principalmente Les tenéis que disparar la cabeza Que es donde está el bicho Para que se muera Y ya está Esa es la gracia En el VR como concepto ¿Cuál es la gracia del VR? Que todo es mucho más realista O sea no tengo que hacer cosas extrañas Yo puedo estar en una esquina Y puedo literalmente Agacharme debajo de una mesa Girarme por una esquina Y mirar donde hay un bicho Y dispararle a distancia O sea es lo bonito que tiene el VR También es cierto Que es jodido de cojones apuntar Tú tienes una mirilla Pero claro Es que yo no tengo Una mirilla real En la pantalla Para ver a donde estoy apuntado Entonces en un juego Shooter normal Tienes tu arma aquí a la derecha O aquí a la izquierda Que lo estás viendo en la pantalla Y tienes la mirilla en medio de la pantalla Que es a donde van las balas Aquí no Aquí las balas van A donde tú estés apuntando ¿Y a donde estás apuntando? Gaiska Excelente pregunta Entonces principalmente Lo que tienes para saber eso Es que la propia pistola Viene con un láser Integrado Entonces a donde esté apuntando el láser Es a donde van tus balas Tan sencillo como Es muy complicado Es algo muy muy jodido Y por ende tienes que Anticiparte mucho a cada situación Pero claro Te permite disparos Desde ángulos Literalmente imposibles Tienes la observación Más realista posible Del entorno Y de los enemigos Puedes poner la cabeza A través de Justo al lateral De una pared Para ver que Ah no Si hay un bicho aquí O hay un bicho en tal Pues hacer un giro De 360 grados Sin necesidad de moverte Es la gracia Y luego el movimiento Va por teletransporte Y tienes scroll lateral instantáneo Lo he llamado así Hay muchos términos en VR Que todavía no controlo ¿Qué quiere decir movimiento por teletransporte? Tú con los mandos de las propias Quest 2 Que es lo que tengo yo Tú tienes un joystick Entonces tú el joystick Lo apuntas Le das hacia adelante Y donde te esté marcando Que vas a caer Tú cuando sueltes el joystick Es a donde vas Automáticamente No tienes que desplazarte hasta allí Eso es el movimiento por teletransporte Y el scroll lateral instantáneo Significa que con el otro joystick Si tú le das a la derecha o a la izquierda Lo que hace es Volver a centrarte en la cámara En derecha o en izquierda No tienes que mantenerlo Para que vaya girando Por decirlo de alguna manera Como harías en un Call of Duty En cualquier shooter Sino que funciona de manera instantánea Es muy complicado Implementar Todo el tema del movimiento Y la visión en VR Es muy muy jodido Pero si lo haces bien Como es el caso No tienes manera de fallar Claro También te permite Anticiparte mucho A los movimientos O sea yo estando muy muy lejos Puedo dispararle a un bicho Y que vaya acercándose a mi Y en ese acercarse a mi Es cuando voy Disparándole poco a poco Y tal También es cierto que Lo que te dicen siempre En shooters en VR Tienes que mantener mucho la calma ¿Por qué? Porque aquí Todo es manual Recargar No es una tecla Recargar Es tengo que darle Un botón específico Para que suelte el cargador El cargador que caiga al suelo Eso me da igual Tengo que Echar la mano Por ejemplo Si llevo el arma en la mano derecha Tengo que echar la mano atrás Sin dar algún botón Pero tengo que echar la mano atrás Para que Meta la mano en la mochila Tengo que dar al botón de agarrar Sacar el cargador Meterlo Y cargar La pistola Es un gesto Y claro Es un gesto muy largo Eso es mucho tiempo Entonces si no lo tienes optimizado En ese tiempo El bicho se está acercado a 10 metros Ya No viene corriendo Pero se está acercado a 10 metros Y luego el otro detalle Que es la recarga por balas A mi me pueden sobrar O sea a mi me pueden sobrar balas En el cargador Y guardarme ese cargador En la mochila Porque Yo que quite un cargador Y meta otro No significa que automáticamente Recupere todas las balas O sea en el Call of Duty Por ejemplo Y en juegos similares Si yo tengo un cargador De 30 balas Y he gastado 15 Yo cuando le doy al botón de recargar Lo que hace es sumarme De mi munición total De la que me quedaba Otras 15 balas Aquí no Si yo tengo un cargador de 30 Y he gastado 15 Y tiro ese cargador Y cojo otro cargador Gasto 30 balas más Gasto un cargador entero Y eso es complicado Eso pasa también En el Helldivers 2 Que se lanzó hace no mucho Es jodido de gestionar Y claro Todo ese gesto Es larguísimo Y tienes que optimizarlo Lo máximo posible Entonces te dicen siempre Procura No ponerte nervioso Porque entonces Es cuando mamaste De hecho Ha habido zonas Que me han pasado En las que literalmente Tenías que pasar por un tren Y tú veías un cuerpo Tirado en un En un asiento Y de tú decir Ese bicho Me voy a acercar Y se va a mover Yo sé Que lo va a hacer Hacer teletransporte Para antes Que de repente haga Boom Y se levante Y yo a lo No porfa Boom Boom Muere Y luego La otra gracia Que tiene también el juego Es que tiene niveles Y entornos creados Por la comunidad A raíz de Source 2 Que son las herramientas Que da Valve A la comunidad ya mencionada Para que Para que mediante El workshop Perdón De Steam Puedan generar esos niveles Está muy guay La movida que tiene el VR Siempre la misma Estás renderizando Dos pantallas a 4K Porque son Las dos gafas Las gafas que tienes Son dos pantallas 4K depende de las gafas Que tengas Las Quest 2 Ya tienen una resolución De 2.040 píxeles de alto Que es prácticamente 4K Y la gran mayoría ¿De alto o de ancho? De alto De ancho Tienen mucho más De ancho Tienen 4.300 y pico O sea Estás renderizando prácticamente Estás renderizando Prácticamente 4K Y son dos pantallas No una Que se tienen que comunicar Entre ellas Entonces Obviamente necesitas Tremendo hardware Ese es el problema Que ocurre mucho Con el VR Y es por lo que Hay que acabar optimizando mucho Y este juego Lo ha hecho muy bien Porque te requiere Agárrate a la puta silla Un sistema operativo De 64 bits Como concepto Porque ahora como Valve Está metida en Ubuntu También Y en Linux Y en código abierto Porque Steam Deck Y movidas Sistema operativo De 64 bits Un i7 de séptima Un Ryzen 5 de primera O sea vamos bien 12 gigitas de RAM Que es lo que más suelen chupar Y una 1060 de 6 gigas Perdón O una RX 580 Que son gráficas De hace 10 años El procesador Sí Un poquito más moderno Pero bueno Tampoco mucho No O sea a día de hoy Todo el mundo tiene un i5 De un décima Te quiero decir Con eso chuzas Todo el mundo Todo el mundo Pero bueno Cualquier persona Que tenga una torre gaming Y que juegue a títulos actuales Tiene un i5 de un décima Que eso ya revienta Esta CPU Y luego te requiere Agárrate Sin requisitos de almacenamiento No te ponen requisitos De almacenamiento Te dicen que necesitas Steam VR El programa de Steam Y tal Que está la tuya Encima para poder Jugarlo y tal Sin requisitos de almacenamiento Yo os digo Que a mi lo que me pesa Lo mismo el juego Son entre 15 y 20 gigas No es mucho Entonces Cosas positivas Cosas negativas Hemos mencionado ya El realismo Los ángulos imposibles Los entornos preciosos Y el poder Te pones muy nervioso Teniendo que Recargar Y hacer toda la gestión De balas Y colocarte y tal Porque a lo mejor En otro shooter Podrías entrar a saco Disparar y matar Y ya está Y aquí tienes que pensártelo Todo mucho más Es mucho más táctico Es un shooter muchísimo más táctico Pero el poder que te da El recargar tú Y cuando ves que el bicho Se te acerca mucho Chillarle muere Mientras le vacías Un cargador a la cabeza Es muy vasto O sea Te sientes muy poderoso Y lo negativo Que has mencionado Apuntar es súper jodido Entonces tienes que anticiparte Mucho a todas las alas Tienes que cubrir muy bien Todos los ángulos Tienes que pensarlo Mucho más todo Ir enfrentando No sé hablar Perdón Ir enfrentando a los enemigos De uno en uno Con calma Con cuidado Gestionando balas Gestionando entorno Y gestionándolo todo Y luego el otro detalle Da mucho puto cago Que es el motivo Por el que yo llevo Sin abrirlo Un tiempito Y lo jugaré Y me lo pasaré Porque no es un juego largo Tampoco Son 10 horas 10-12 horas De contenido de historia Pero es que da Mucho puto miedo Pues efectivamente Valve ha conseguido Lo que buscaban Que es que Con la VR Fues esto Es un puto juegazo Muy inmersivo Es un puto juegazo Y que tiene mucho miedo Ay En fin Orgulloso Súper orgulloso Es un juegazo Pero es que Son unos Expertos En hacer Lo han hecho muy bien En hacer ese juego Que te gusta Pero que te da miedo A la vez Correcto Y a mi me ha pasado muy poco Porque a mi los juegos de miedo Como digo siempre en Gaming Room Me dan miedo Así que no los juego Claro Pero es que Era un must Era un must Y hay que jugarlo A diferentes niveles O sea yo aguanto Mucho menos la tensión Y en Portal En concreto Hay un momento Que es la de ¿Qué va a pasar? Sí, sí, sí Y aquí también tienes Un momento Pero me encanta Aquí también tienes Momentos de tensión ambiental Super vastos Yo he tenido que Literalmente quitar Un zombie con las manos De encima de una caja Para poder subirme a ella Y encima haciendo el gesto Claro Es que tienes que hacerlo Tú con las manos O sea tienes que agarrarlo Al tío Se está enganchado Tienes que soltarlo Y tirarlo para afuera O sea da mucho Puto cague Bueno Half-Life Alyx El videojuego De vuestras pesadillas Pero jugadlo Es un puto juegazo Disponible para Ordenador Sea el sistema operativo Que uséis Pues ahí lo tenéis Que ricas jugáis cada Y hasta la próxima A vosotros Agur